No retire la placa de ajuste de la hoja guía de la mordaza inferior durante la rotación de rutina o el reemplazo de la hoja. Estas placas están rectificadas especialmente para cada cizalla y solamente debe cambiarse cuando se extravían, se dañan o se desgastan excesivamente. Inspeccione la parte superior de la placa de ajuste por si tiene rebabas, melladuras u otras imperfecciones que pueden impedir el asentamiento correcto de la hoja guía y causar lecturas erráticas de separación de la hoja. Inspeccione el asiento de la hoja por si está dañado o tiene imperfecciones y limpie o repare según corresponda. Los bordes biselados de la placa de ajuste van hacia la parte posterior del asiento. No esmeril en las zonas de asiento de la hoja. Las placas de repuesto se pueden pedir al concesionario Génesis o al departamento de repuestos de Génesis con el número de serie de la cizalla.